Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fat2Fit Como os decía, bienvenidos a un nuevo episodio de Fat2Fit Ahora, como siempre, lo primero, la conexión con video del futuro para ver lo que he pasado en estas dos semanas Bueno, la última vez pesaba 125,1 Esta vez he pesado 123,7 Es algo menos de un kilo y medio Así que todo va en su línea Son casi 20 kilos lo que he perdido ya desde que empezó el Fat2Fit en enero, diciembre Creo que fue en diciembre Unos 20 kilos en 7 meses A una media de unos 3 kilos al mes Y aún así me quedan 30 kilos más por perder Mi idea era estar en forma a final de año, diciembre Eso son 6 meses más Así que no sé si me va a dar tiempo, pero vamos, lo intentaré Ninguna pega a lo que ha ocurrido estas dos semanas No tengo nada que decir Al menos nada malo que decir Me mantengo alejado del café Ya sabéis que el café me sienta mal Lo que sí que he tenido es un montón de trabajo entre los entramientos personales y la tienda Y aún así no he caído Así que bueno, estamos en el buen camino Más de uno me habéis preguntado Que si no tengo miedo de estar perdiendo músculo Ya os he dicho que no me importa ahora perder tejido muscular Porque bueno, tengo cierta facilidad O al menos espero tener cierta facilidad Para recuperar algo del tamaño que voy perdiendo Además a día de hoy Ni siquiera estoy entrenando como debiera entrenar Ya os expuse en un vídeo anterior De los primeros Cómo iba a ser la progresión del entrenamiento Hasta llegar a su máxima expresión A lo que considero que debe ser mi entrenamiento Teniendo en cuenta lesiones Y la edad que uno ya no es un chavalín El caso es que como dije también en ese vídeo No voy a tomar suplementación Lo único que tomo de suplementación ahora mismo son proteínas No voy a tomar nada de suplementación Hasta que no me haya definido Hasta que no me encuentre en forma Que será también cuando empiece el entrenamiento definitivo Que sumada a la planificación de la suplementación que me haga Espero poder realizar una fase de volumen bien hecha Porque hace más de 15 años Que no hago un volumen en condiciones Un volumen en condiciones es ganar O al menos intentar recuperar parte del tamaño que he ido perdiendo Sin meterlo en la cintura Como os decía No sé si para final de año me va a dar tiempo a estar Todo lo definido que quiero estar Pero lo que sí que tengo claro es que Para el verano que viene Para junio del verano que viene Aunque como digo no esté definido a final de año Sí que para entonces me habrá dado tiempo a Definirme Y hacer un volumen en condiciones Y recuperar parte de este tamaño que he ido perdiendo A ver si todo sale como lo tengo planeado Y ahora os dejo con mi yo del pasado Oferta para el mes de julio Julio de 2018 Me hacía días que no me veíais en el Spam Time Me echabais de menos Bueno Julio de 2018 Cualquier pre-entreno que compréis Polvo, pastilla, alcón, sin estimulantes Da igual la marca La segunda unidad a mitad de precio Pero solo en el mes de julio Así que daos pisa Y hasta aquí un nuevo vídeo Dejad por aquí abajo vuestros comentarios Dedazo arriba si os ha gustado el vídeo Que ayuda un montón Suscribíos con energía si aún no lo habéis hecho Y darle a la campanita Para estar al tanto de todo lo que vamos subiendo Yo me despido Hasta el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau